Son las seis y media de la mañana, nos encontramos en el tercer día. Hoy vamos a la cabecera de Ciénaga de Lopón y a Bocas Coloradas. Ya llegamos. Estamos en la Escuela La Colorada del Corregimiento Ciénaga de Lopón. Aquí sí pueden ver, este es uno de los arcos de la cancha que los niños utilizan para su tiempo libre, jugar, hacer deporte. ¡Seamos útiles! En Barranca Bermeja acabamos de entregar 17 kits escolares a niños de la Escuela La Colorada. Estamos terminando ya casi toda la jornada del día de hoy. Música ¿Cómo están? Buen día, nos estaban esperando. Música ¡Seamos útiles! Barranca Bermeja, felices porque el trabajo en equipo se logró y se hizo emocionalmente felices, felices de ver estas caritas de niños y niñas, agradecidos con toda Barranca Bermeja por esta labor. ¡Chau! ¡Gracias! Música 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 Música